Y vamos a ponerle al siguiente lugar, donde está el aplauso para los novios. Y eso va a brindar una boya. Uy, ¿qué pasó? Estamos fríos. ¿Dónde está la brindada de la novia? La barra del novio. Uy, ¿qué pasó? De la novia. Del novio. Un lindo abrazo, Manuel. Y para Isevia. Seguridad, señores. Así, antes de entrar, triunfan una entrada. A los que abren de la universidad. Nuestros amigos, Manuel Rodríguez Márquez. Isevia. A los que abren de la novia. ¿Dónde está el aplauso para ellos? ¡Epa! Saludando a todos los invitados. A todas las personas que hoy están presentes en esta fecha de Ciudad Valería. Nos damos una... Nos damos una vuelta más. Para saludar a toda la gente. ¿Sí? Nada.